Hola, buenos días a todos. Hola, hola. Mi nombre es Carmel Manga y soy la fundadora de CurlyManga.com. Aquí estoy pues tomándome un té porque ya empiezo haciendo calor. Estoy tomando un té con hielo, un té verde que está súper rico, con un poco de miel, ¿vale? Un segundo, voy a tomar un poquito de té con mi súper taza. Ya sabéis que la taza la podéis encontrar en CurlyManga.com en el apartado de tienda y vais abajo, tenéis libros, tienes cosas de cabello, abajo tienes merchandising, productos CurlyManga, ¿vale? Y podéis encontrar la taza, agendas, camisetas y también podéis encontrar bolsos, ¿vale? En otros vídeos ya me habéis visto con la camiseta. Hoy este es un vídeo muy rápido, que es que normalmente no hago vídeos los sábados, sino en ocasiones especiales para poder daros las gracias, como hoy, por ejemplo, que voy a dar las gracias a todos mis seguidores y a toda la gente que se está suscribiendo, toda la gente que está comprando mis libros y la verdad que estoy súper, súper orgullosa de ustedes porque me siguen a muerte y soy muy agradecida. Y ahora voy a pasar a dar las gracias a la gente que me está siguiendo y luego hablaremos un ratito de algo que es muy importante y que me ha pasado esta semana, ¿vale? Algo rapidillo. Así que un besito y nos vemos ahora ya, 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 ya voy a dejar la taza de CurlyManga.com, ¿vale? Esta es la tazita, que es una taza preciosa y que podéis conseguir en eso, pues en CurlyManga.com en el apartado de tienda. De cosas, o sea, productos CurlyManga. Y ahora vamos al tema de los agradecimientos. A ver, el móvil y las gafas. Ay, chicas, qué fuerte. Mira, vamos a encender el móvil. Vamos a empezar por los mensajitos que, de verdad, es que muchas veces me levanto, estoy súper, con un chico se llama, es la posta se llama Javi Madrid. Javi, si me estás viendo, me gusta mucho la frase, me quede loco escuchándote. Besos. Muchas gracias por los besos, Javi. Estoy súper feliz de que te gusten tanto mis vídeos y que, sobre todo, le monetiza tu habilidad, que es muy importante, que la gente sepa que cada persona tiene un potencial interior y cada persona tiene una habilidad y que puedes sacar, pues, para hacer dinero, para emprender, para tener un ingreso extra o para convertirlo en una firma grande, ¿de acuerdo? O sea, que todo el mundo tenemos un potencial. Así que muchas gracias. Javi de Madrid, que es como te pones Javi de Madrid, ¿vale? Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a otra persona. Voy pasando poco a poco. A ver, comments, a ver, concurso. A ver, es otra persona también. Javi, otra vez. Muchas gracias, Javi, que me has mandado los comentarios y te has suscrito. Y luego, hay una chiquita que se llama Cori. Se llama Cori M. Cori M., Cori M., muchas gracias por seguirme. Y me pone Somos Paisanas. Ya me aclararás eso en lo que es en otro mensaje, ¿vale? Lo de que Somos Paisanas no me queda un poco claro. Bueno, pues, eso, gracias, Cori, pues, eso, por, de verdad, por escribirme y por suscribirte, ¿vale? Un besito. Vamos a ver otra más. Vamos por aquí. A ver. Vale, aquí, sí, Cori, perdona, me preguntas qué usas para que te crezca el pelo. Ahora mismo me acabo de quitar, pues, los cris que llevaban el cabello y me queda así rizado. Este es mi rizo, pero si ves, está súper, bueno, está largo, está ya por aquí mi pelo, ¿vale? Pero los rizos, ya sabes, nuestros rizos afro, que nada, se suben y ya está, con un poco de humedad. Mira, yo utilizo varios productos para cuidar mi cabello, ¿de acuerdo? Y utilizo varias rutinas para cuidar mi cabello. Como son bastante cosas, te recomiendo que descargues, hay un ebook gratuito que son diferentes aceites para que puedas usar en el cabello o el libro Recetas Caseras para el Cabello Natural. Pero si de verdad quieres aprender realmente a cuidar tu cabello, tengo un curso que es aprende a cuidar tu cabello en tres días, ¿vale? Cuida tu cabello en tres días. En estos tres días te voy a enseñar absolutamente todo, desde cómo cuidar la textura, identificar la textura que tienes, cómo cuidarlo, cómo lavarlo, los productos que le van bien a tu tipo de cabello. Así que si te interesa muchísimo y quieres lo que es aprender a cuidar tu cabello a largo plazo, más que a corto plazo, Cori, te aconsejo que pasas a la página web, que la visites, CurlyMangue.com, vas al apartado cursos y vas a ver que ahí cuida tu cabello en tres días. Y otro que es un curso que se llama el cabello natural y aceptación, en la que yo te voy a enseñar, pues te voy a ayudar a entender, aparte de entender tu cabello, a aceptarlo como tal y pero sobre todo que a raíz de la aceptación de tu cabello natural, que yo estoy segura que tú ya estás, ya te ve aquí con tu cabello, que es precioso, puedas de realmente convertirlo en un negocio o que te empodere para hacer más cosas, ¿de acuerdo? Las mujeres afro somos como Samsung, ¿vale? Es decir, tenemos mucha fuerza en nuestros ritos, que no quiero decir que ya no puedas llevar extensiones o pelucas lo que a ti te apetezca, sino que lo que yo hago es enseñarte a cuidar tu cabello para cuando no quieras llevar extensiones o pelucas, puedas llevar tu cabello perfectamente como lo llevan las otras mujeres de otras razas, ¿de acuerdo? Que no te avergonces de él porque ahí no voy a salir así, porque las personas que nunca se han visto con su cabello, cuando no tienen extensiones lo pasan muy mal y llevan a detenerse de presión cuando no tienen dinero para alisarse o para comprarse pelo natural para ponerse, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que intento es decirle a la mujer negra, sí, tu cabello es diferente, pero es hermoso como cualquier otro cabello de otra mujer y lo bueno que tienes tú es que tienes alternativas positivas que puedes cambiar, pero recuerda que tienes que tener la opción siempre de poder llevar tu cabello cuando a ti te apetezca, ¿de acuerdo? Ahora que viene el verano y si no te apetezca llevar extensiones, pues luces tu pelo como lo luzco yo, ¿me entiendes? Pero cuando me apetece ponerme peluca para tu blander, como dice una amiga mía, pues para a lo mejor mimetizarte en tu oficina para que la gente, bueno, te esté preguntando, no es que no pueda llevar tu pelo natural y tú rizos y no sé qué, como lo tiene una amiga mía, me dice, pero ahí entra agua y tal, pues preguntas como esas, que eso es ignorancia, que no lo hacen apuesta porque tampoco son a muchísima gente y el pelo es muy rizado, pues si quieres ayudarte a preguntas como esas y tal, que al fin y al cabo la persona que te pregunta es por qué es tan interesada, pues va a ir a la oficina, te pones tu peluca o tus extensiones y ya está, ¿vale? Pero que tengan la posibilidad de realmente, eh, Cori, poder ir a tu pelo natural, o sea, yo les digo a las mujeres afros, una vez que tú haces tus cabello, es que va a ser un antes y un después, ¿vale? La seguridad que vas a tener en ti misma va a ser bárbara. Bueno, madre mía, ni Elena de Troya. Vale, seguimos a ver qué más por aquí tengo. Así que muchas gracias, Cori. Recuerda que para aprender a cuidar tu cabello a largo plazo, para siempre, y toda tu familia, pues visitas CurlyMangue.com, ve hasta el apartado de cursos, y en cursos, o sea, vayas a lo que es cómo cuidar tu cabello en tres días, ¿vale? Aprender a cuidar tu cabello en tres días, ¿vale? O aceptación y cabello natural. Vamos a ir más, ¿quién más hay por aquí? A ver. Mira, aquí hay una chicas y más, Sonido Marcelo. Vale, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, súper lindo por suscribirte a mi canal, y además me pones, eres genial. Muchas gracias, de verdad, Sonido Marcelo. Voy otra vez, a ver, vamos a ver otra vez otra persona. Tengo ahí, a ver, es que hay mucha gente que me escribe, por eso a veces lo que hago es como ahora, a ver, aquí tengo una chica que se llama Hernando Manuel Salazar Ballesteros. Vale, Hernando Manuel Salazar Ballesteros, me hacen un comentario sobre el vídeo que hice sobre el trato de los hombres negros a las mujeres negras, ¿vale? Que algunos de ellos trataban mejor a las mujeres blancas que a las negras, ¿vale? Entonces me hice, bueno, me hice un comentario, es un poquito, bueno, no es un comentario feo, es algo divertido, pero creo que Marcelo, se pueden decir otras cosas, pero te agradezco muchísimo que comentes, ¿vale? Que comentes, que me alegro muchísimo que te haya gustado el vídeo y que comentes, ¿vale? Pues es importante. Muchas gracias, de verdad, a Hernando Manuel Salazar. Ballesteros. Muchas gracias por visionar mis vídeos, ¿ok? Vamos por el siguiente. A ver, hermano, no comentes, a ver, a ver, aquí hay otra chica que se llama Gloria Kimbulu. Me dice, gracias por este vídeo, me gusta mucho, necesitamos más mujeres negras como usted. Pues mira, aquí estoy yo para ayudaros para todo lo que queráis, porque yo creo que en el poder de la mujer en general, pero en el poder de la mujer afro y que tenemos un potencial bárbaro y que tenemos que sacar adelante y que somos superwomen, ¿sabes? Es decir que, bueno, todas tenemos una supergale interior que, madre mía, cuando la sacamos fuera, todas somos Michelle Obama, Oprah Winfield, Wahari Matai, Hal Berry, me encanta Lupita Nyong'o, todas somos Beyoncé, todas somos Queen B, todas, Queen B, sí, yes. Pues nada, muchas gracias, de verdad, Gloria Kimbulu, muchas gracias, estoy súper orgullosa de que me digas, estoy, estoy, me hace mucho feliz y muy agradecida de que creas que mi labor realmente te va a ayudar y cambiar la vida a la gente. Seguimos aquí, vamos a ver, este vídeo va a agarrar un poquito porque son agradecimientos, espérate, vamos a ver quién lo tenemos aquí. Ah, bueno, este, a ver, new comment, aquí hay una, se llama Angie Benítez, hola Angie Benítez, me encanta, me dice Angie Benítez, me dice, me encantan tus vídeos, soy muy, son muy sustanciosos, aprendo mucho, pues mira, Angie, Angie Benítez, de verdad, muchas gracias por decirme esto, que estás aprendiendo algo de mí, que es lo que yo quiero, quiero que darle mi, 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 poner mi granito de arena al mundo, ¿sabes? Positivo al mundo, deciros que sois todas especiales, independientemente de cómo seáis, de vuestros gustos sexuales, sois todas súper especiales y todas tienes un gran potencial, tenéis mucho amor interior que dar, mucha sabiduría que ofrecer al mundo, mucho talento que dar al mundo, mucha capacidad personal creativa para dar al mundo, de acuerdo, es súper, súper, súper importante que recordéis esto, you are bloody powerful as a black woman, ok, esto yo creo que lo habrás entendido, así que muchas gracias, guapísima, Angie Benítez, vale, vamos aquí, tengo más, vamos a quedar porque hoy ya son 11 minutos de agradecimientos, pero creo que es muy importante estar agradecida, eh, a ver esta cómo se llama, eh, Carmen Ela, que se llama como yo, oh my god, Carmen Ela, me dice, ¿cuántos postitos son? Bueno, ella me hace una pregunta sobre los vídeos, cuando antes solamente ese canal era un canal solamente de, digamos, de belleza, bueno, que tenía un poquito de motivación, pero era más belleza, pero ahora mismo un canal, ya sabes, Carmen Ela, te tengo que comunicar que la página web ha cambiado, pero mis antiguos post-it están vigentes, de que si necesitas ayuda para esto, eh, puedes escribirme directamente, eh, a info.curlimange.com, ¿vale? Para que yo te pueda dar un poquito de advice con esto, pero aparte de eso, recordar que siempre digo yo que tenéis en mi página web tenéis cursos para poder aprender a cuidar los cabellos de forma, digamos, eh, progresiva, pero permanente, o sea, duradera, es decir, no quiero que aprendáis solamente a poneros unos crochet, ¿me entiendes? Quiero que aprendáis a cuidar vuestro cabello y que sea algo permanente para vosotras mismas, para vuestras amigas, para vuestros hijos, si los tenéis, para que en el futuro se sientan seguros de quiénes son como mujeres y como hombres, ¿de acuerdo? Quiero eso, para mí es lo más importante. Así que sí, eh, esa pregunta yo no te la puedo responder por como llave, si estás viendo el vídeo, es que, eh, son bastante gente que me escribe y voy a un paso que intento ir deprisa, pero muchas gracias, Carmela, toca ya mía, muchas gracias por el vídeo, estoy súper orgullosa de que me escribas y espero que te esté gustando el vídeo. Seguimos ahora, Yadira, vale, Yadira Barbosa, muchas gracias, Yadira, estoy súper feliz, mira, ella me pone que ahí, estamos iniciando, eh, un proyecto para ver tu, tu webinar, adiós, muchas gracias, un proyecto sobre Curly Manga, están haciendo proyectos sobre Curly Manga, y madre mía, ¿quién me lo iba a decir? Pues mira, muchas gracias, guapísima, estoy súper encantada. A ver, aquí tengo otra chica que se llama Zakiri, eh, vale, Zakiri se ha suscrito a mi canal. Pues muchas gracias, Zakiri, por suscrito a mi canal, de verdad que te lo agradezco muchísimo, es un placer, eh, vale, vamos más aquí, yo creo que con eso vamos a dejarlo por hoy, bueno, no nos vamos a olvidar de Marimar, Marimar, que es, ah, Marimar, bueno, Marimar, Marimar, vale, eh, muchas gracias, Marimar, de acuerdo, por, de verdad, suscrito a mis vídeos, por visionarlos, por decirme que, por ponerme los dedos arriba, una sonrisa y un corazón súper grande, no, bueno, un corazón con el mío, súper grande. Pues eso es todo, hoy es, era el día de los agradecimientos, es muy importante ser agradecida con las personas que están, te están ayudando, eh, a ver, tengo otro comentario antes de irme también, Newcomen aquí, eh, porque no quiero olvidarme, no sé, ah, vale, aquí, ah, hay otra chica, creo que es una chica, Ada, Ada Bellana, Ada Bellana, sí, de Ada Bellana, muchas gracias de ahora por comentar en mis vídeos, eh, vale, eh, y que me está diciendo que, bueno, hay que estar orgullosa de quién es, eh, eso, pues eso, que hay que estar orgullosa de quiénes somos y que está súper contenta de, de estar en mi vídeo, en mi canal, ponese a Ana Bellana, y mira, Ana Bellana, muchas gracias por hacer comentarios en mi canal de YouTube, en Teco Curling Mange, y yo creo que con esto, que son 15 minutos de agradecimientos, es suficiente, no vamos a pasarnos tampoco, y nada, muchas gracias a todos por, de verdad, por, eh, por, eh, suscribiros, por escribirme, por, eh, o sea, ayudarme, motivarme, empoderarme, ayudarme a entender muchas cosas, pero sobre todo para educarme, a ver que el mundo es un lugar estupendo, y que a pesar de las cosas feas que haya, eh, hay muchas cosas bonitas como esta, así que, eh, nos vemos en el próximo vídeo, que vamos a hablar, y que vamos a hablar en el próximo vídeo, vamos a hablar de los deseos, eh, de los deseos, los deseos súper, súper importantes, ah, por cierto, os voy a enseñar un, antes de irme, una foto de una lectora mía, no sé si la podéis ver, esta soy yo, esta es vuestra, si, Curling Mange, ya sabéis que escribo bajo el nombre de C. Sain Omer, y esta es una chica que compró un libro mío, que es la inspectora Carter, ¿vale? Os voy a subir una foto para que la podáis ver, yo en, en la página web curlingmange.com, ¿vale? Y ya, en los enlaces de los productos, y de todo lo que yo he mencionado, los voy a poner abajo en el vídeo, pero, espérate, uh, que se me ha ido, disculparme, o espera, oh, yo, 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 ya haces cosas de los vídeos, mira, aquí estoy yo, y ella es una lectora, es una chica estupenda, que conocí en un curso, eh, mira, es uno de mis libros, para que veáis que vuestra fe, vuestra Curling Mange trabaja muy duro para traer las cosas bonitas, y nada, pues, nos vemos pronto en el próximo vídeo, ya veis mi afro, está muy largo, eh, observar, observar, this is the powerful black woman, I'm a powerful black woman, eh, eh, soy una mujer negra poderosa, con poder, con fuerza, con energía, y que os tramite esa energía, y que podéis hacer todo lo que queráis, eh, es verdad que a veces tenemos momentos en los que dices, madre mía, cómo salgo de esto, pero, esto va a sonar mal, pero debes aprender a convertir tu mierda en abono, eso es lo que tengo que decir, que es lo que yo he hecho, eh, y que os voy a enseñar esto, os voy a enseñar a comprar, a transformar todo lo malo en, 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 en oro, ¿vale? así que, un besito, ah, recordad que estoy en Twitter, Instagram, en Facebook, en LinkedIn, Twitter, ¿vale? en Pinterest, en Pinterest, estoy en Pinterest, que a todos nos encanta Pinterest, ¿verdad? ¡Uf! les encanta, y que podéis leerme, eh, bueno, de momento me estabais leyendo, creo que, 20 minutos, creo que me estabais leyendo, pero ahora mismo no sé si el enlace se cayó, pero por si acaso, y que mis libros los podéis encontrar en Amazon, Amazon y Google Play, pero de momento, en Amazon por Google Play, ha habido una pequeña incidencia, con los enlaces que tengo que llamar para que me los arreglen, pero, Amazon es donde están todos mis libros, desde Libera tu mente, La tortuga del éxito, eh, Inspector a cartel, Un verano y sudor y muerte, ah, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, El amo de la plantación, que fue mi primer libro, eh, la última frígida, que es un cuento errótico pequeñito, que es súper bien, y creo que ya no hay, ah, sí, y luego, recetas para el cabello natural, ¿de acuerdo? Recetas caseras para el cabello natural, para aquellas que estén interesadas en cuidar nuestro cabello, porque la mujer afro no solamente es cabello, es, es alma, corazón, intelecto, o sea, es muchas cosas, decir, I will be a powerful, así que, ya son 18, besito, 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 I love you so much, os quiero muchísimo, vale, y, ah, puntualización, por favor, ya sé que viene el verano, pero no os dejéis quemar la piel, ¿vale?, protegeros, porque a mí me ha pasado estos días que, mira, me he quemado aquí, ay, madre mía, ay, que corre, corriendo, corriendo, la crema sola, que no se puede dar las clases de motivación con la frente quemada, hasta luego, chao.